No puedo pasar por alto, ahora que hablamos de turismo sostenible, lo que se ha hecho en un entorno natural como son los puertos de Beceite, en el Parrisal. Esa puerta que ha colocado el ayuntamiento en un afán recaudatorio y que literalmente lo que ha hecho ha sido poner puertas al campo, literalmente. Nadie puede negar el impacto económico del turismo en el Matarraña, pero la colocación de esa puerta se ha hecho sin ningún tipo de permiso. Afecta una zona LIC, incumple la ley de vías pecuarias, afecta senderos turísticos catalogados y además supone un gran peligro en una situación de incendio porque impide las tareas de extinción. Choca frontalmente con el modelo de turismo sostenible que se impulsa desde este gobierno y yo creo que en esas decisiones también se debería contar con la participación y con la gente del territorio. A mí me consta que empresarios turísticos de la zona se han movilizado, que desde la Dirección de Medio Ambiente se está trabajando con ellos. La gente está demandando acudir al territorio, recibir a los visitantes y esto choca frontalmente con el modelo de turismo desde que la zona se ha apostado.